A veces estaba a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si quieras, yo como te recuerdo Fui mi loco de menos, le pido a Dios que vuelvas Si quieras, yo como te recuerdo Será porque te quiero, espero que tú Escuches esta canción